Si tú llegaste a este video porque quieres entender por qué la formulita esta del cambio de base se hace así y para qué funciona, qué beneficios tiene, llegaste al lugar indicado. Así que este, de verdad, es el video que estabas esperando. Y créeme que no es un clickbait ni nada por el estilo, estoy hablándote claro. Si es primer video que ves de nosotros, pues déjate llevar. Y si ya conoces nuestra metodología y la intención de nuestros videos, sabes que no te estoy mintiendo. Empecemos con la explicación. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Panitas, importantísimo que hayan tenido claro ya toda la información de los logaritmos que tenemos disponibles para ustedes, ¿ok? Si quieren, en la descripción del video tienes un enlace que vas directo a nuestro curso gratuito de logaritmos y puedes ver todos los videos organizados y puedes tener tu perfil de usuario, puedes tener todo a la mano para que empieces a darle con todo. Este ya va a tener mucha información que ya trabajamos previamente en otros ejercicios. Así que, porfa, activos con eso para que lo hagamos y tengamos de la mejor forma posible que lo podamos aprovechar. Yo te quiero invitar a ti a lo siguiente. ¿Qué pasaría si, qué pasaría si, yo tengo acá logaritmo base 8, ¿sí? Mira, mira lo que estoy colocando. ¿Logaritmo base 8 de qué? De 32. Estoy colocando un ejemplo, ¿ok? Logaritmo base 8 de 32. Resulta, resulta que no hay ningún número entero, ¿ok? No hay ningún número entero que yo le coloque al 8 de exponente que el resultado sea 32. Ya previamente dijimos que los logaritmos son un exponente, ¿sí o no? Bueno, entonces, acá es el exponente que yo le colocaría al 8 para que el resultado finalmente pueda darme 32. Es decir, que 8 elevado a esa cantidad debería darme 32. Ya es la definición formal del logaritmo. Y mira, mira esta vuelta. 8 elevado a qué número obtenemos aquí que esto es 32. Lo podemos conectar con ecuación exponencial. O sea, podemos trabajar esto como si fuesen las ecuaciones exponenciales. Si quieres, incluso puedes ir a nuestro módulo de ecuaciones exponenciales, que ahí trabajamos también ecuaciones exponenciales. Y lo puedes trabajar en su totalidad. Pero no, no, ya va, espérate un momentico, espérate un momentico, echamos. Vale, espérate un segundo, espérate un segundo. Resulta que, antes de escribirlo así, que esto lo va a dejar aquí en stand-by. Yo te voy a mencionar lo siguiente. Yo te voy a decir acá. Mira, ¿qué pasaría si nosotros aquí dijéramos que el 8 es 2 elevado a la 3? ¿Qué sucedería si 8 es 2 elevado a la 3? ¿Y qué sucedería si decimos que el 32 es 2 elevado a la 5? Mira, por favor, atención. Mira, por favor, que aquí tengo el 8 y aquí tengo el 32. Y sus exponentes son el 3 y el 5. Entonces, ¿qué exponente le pongo yo a este pana para que me quede el 2 elevado a la 5? Mira, si yo al 2 elevado a la 3 lo elevo a una cantidad para que me quede 2 elevado a la 5, matemáticamente no hay de otra que aquí aplicar potencia a una potencia. y colocar una cantidad que al multiplicarlo por 3 me dé 5. Quiere decir que es un racional, es una fracción. Y si es un racional, observa. ¿Qué pasa si yo multiplico 5 por 3? 15. Pero para que me dé 5, ese resultado lo tendría que dividir entre 3. 3 por 5, 15, entre 3 me daría 5. Que en realidad el 3 al multiplicarlo por 5 tercios me da 5. ¿Cierto, facho? Y aquí tú dices, loco, qué casualidad que el exponente, mira, el exponente que yo le tengo que poner al 2 a la 3, que es el 8, tiene que ser 5 tercios y yo te garantizo que 5 tercios poniéndoselo a esa cantidad de exponente, de base, me va a dar 2 a la 5 que es 32. Y qué casualidad que 5 tercios es 5 entre 3. Uy, 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 espérate un momentico. Tú me estás careando a decir a mí, esto me emociona, esto me emociona. Ustedes saben cómo, cómo yo me emociono con estas cosas. Porque me parece que ahí es donde está la clave antes de la fórmula. Yo no te he puesto ninguna fórmula de cambio de base ni nada. Tú tienes que entender esto primero, chamo. Tú tienes que entender esta vuelta primero porque cuando tú entiendes esto primero vas a decir, oye, ya comprendo que la fórmula tiene esta, este uso. Y ya sepa qué es. Ahí está la clave, mis pana. Ahí está la clave. Ok. Tú lo que me estás queriendo decir a mí, entonces, es que 8 debe estar elevado a las 5 tercios para poder tener el resultado de 32. ¿Sí? Eso es lo que te quiero decir. Lo que habías dado aquí en stand-by. Quitémoslo de ahí. Es decir que este logaritmo me tiene que dar 5 tercios. 8 elevado a las 5 tercios me tiene que dar el 32. 8 es 2 a la 3. Aquí por propiedad de la potenciación se multiplican los exponentes porque tenemos potencia de una potencia. Quiere decir que esto es 2 elevado a la 3 por 5 tercios que es 2 a la 5. Y aplica perfectamente. ¡Pito! Aquí, esto lo voy a poner acá. Elegante, bonito, precioso. Y esto es una de las cosas más relevantes. Estoy dándote chance de que lo proceses. ¿Ok? Te estoy dando chance de que lo proceses. Yo estoy grabando este video con la intención de que tú entiendas, no con la intención de que tú seas una máquina, un robot y que tengas que aprenderte las cosas de memoria. Ven acá. Vamos a pensar. Resulta que nos está quedando aquí este 5 y este 3. Entonces, ¿será que genéricamente... Escúchame esta vuelta. ¿Será que genéricamente, cuando tú puedas transformar la base del logaritmo y la base esté relacionado con el argumento, con la potencia de la potenciación, el resultado de la potenciación, que aquí tengo 2 a la 3 y aquí 2 a la 5, me va a quedar al final siempre la división de los exponentes. ¿Será que eso siempre va a aplicar? Ahí es donde venimos nosotros a tener, genéricamente, qué es lo que pasa con los logaritmos, con el fulano cambio de base. Porque si yo tengo el logaritmo base 8, ¿qué pasa si yo quisiera tener el logaritmo base 2? ¿Qué pasa si yo quisiera tener el logaritmo base 4? O incluso el logaritmo base E, que es el logaritmo neperiano. Bueno, ¿qué pasaría si yo quisiera que la base fuese diferente? Puedo hacerlo. Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Me voy a quedar con esta cantidad que está aquí, porque ahora lo voy a hacer de forma genérica. No parpadees porque esto te va a hacer... Porque voy a regresar acá y voy a mostrarte cómo sí puede ser de forma genérica siempre esto una propiedad para nosotros. El cambio de base permite que esto para nosotros sea una propiedad y lo voy a profundizar en otro video. ¿Ok? Así que, pilla esto. Si nosotros queremos que esto sea x, porque x es el exponente, ¿sí o no? x es el resultado de toda esta operación. x es el exponente que me tiene que quedar en el 8, 8 elevado a la x me tiene que dar 32. Entonces, aquí tú dices que matemáticamente, aplicando la definición de logaritmos que ya hicimos en videos anteriores, 8 elevado a esa cantidad, x me tiene que dar igual a 32. Y allí, por ser una igualdad... Ven acá, panitas. Por ser una igualdad, es una ecuación. Yo lo que tengo de este lado lo puedo... O sea, tiene que ser lo mismo que lo que está de este lado. Se tiene que cumplir la imagen real y el reflejo, como lo vimos en ecuaciones. Aquí tengo, por ejemplo, la imagen real. Este es el espejo y aquí está el reflejo. Tienen que ser iguales. Lo que yo aplique de este lado, tengo que aplicarlo del lado de allá. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo como intención que esto tenga base 2? Que este logaritmo sea base 2. Uf, ven acá, ven acá, ven acá. Yo a esta ecuación que está aquí, ¿qué pasaría si yo a ambos lados le aplico logaritmo base 2? ¿Y por qué tengo la intención de que sea base 2? Porque esto es 2 a la 3 y esto es 2 a la 5. Me interesa que la base sea 2. Solo por conveniencia. En este caso, me interesa que la base sea 2. Es donde tú dices... Esto tiene un poquito más de sentido. Esto furula y esto aplica hermosamente. Si yo agarro a esta pana que está aquí, ¿ok? Si yo agarro a este panita que está aquí y a ambos lados de la igualdad, aplico aquí a la izquierda logaritmo base 2 de 8 a la X y logaritmo base 2 del 32. No estoy alterando mi igualdad. Porque lo que dice de un lado, se lo dice al otro. Bueno, ok. Este logaritmo base 2 de 32, ok, está bien. Me queda el logaritmo con la base que yo quiero de la potencia que estaba acá. ¿Lo ves? Ya cambia la base. ¿Pero qué tengo de este otro lado? El logaritmo base 2 de 8 a la X. Ya vimos en un video qué pasa cuando yo tengo un exponente acá y demostrado también por qué. Se baja aquí a multiplicar. Y tú dices... Rayos, truenos y centellas, Batman. Esta X que está aquí en mi exponente pasaría aquí a multiplicar al logaritmo y tendríamos X que multiplica al logaritmo base 2 de 8 igual al logaritmo base 2 de 32. Quiere decir que el valor de X para nosotros podríamos concluir que si yo a esta igualdad divido esto entre logaritmo base 2 de 8 y divido esto entre logaritmo base 2 de 8 del lado izquierdo me queda la X sola. Conocido en los bajos fondos como que lo que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí o no? Entonces, ven acá un momentico. Espérate un segundo, mi pana. ¿Tú me estás queriendo decir a mí que la X se puede despejar de allí? Sí, eso es lo que está pasando. Tú puedes decir que la X al final va a ser tu logaritmo base 2 del 32 dividido, ¿ok? Déjame colocar la rayita aquí mucho más bonita porque tú te mereces que esto quede bello y precioso y hermoso. Logaritmo base 2 del 8. Miren lo que acabamos de hacer. Matemáticamente eso tiene sentido. ¡Ey! La expresión que teníamos aquí, si esto es X si X es esto estamos encontrando que X se puede representar así. Entonces, espérate un momento. Si X es esta cantidad que está aquí arriba me voy a bajar aquí quiere decir que para nosotros es lo mismo que esta expresión que está acá. Por lo tanto, nace el hecho de que tú puedes transformar cualquier logaritmo a otra base la que a usted le dé la gana por necesidad o por conveniencia. En este caso fue base 2 porque el 8 y el 32 son potencias del 2. Pero puede ser cualquier base. Ahorita lo voy a escribir de forma genérica. Y mira lo que sucede. Arriba en el numerador que tenemos Arriba en el numerador está ahí puesto que el exponente vamos a hacerlo directo porque ya lo tenemos claro en videos anteriores. El exponente que yo le pongo al 2 para que me dé 32 es el 5. Aquí arriba me tiene que dar un 5. Y el exponente que le pongo al 2 para que me dé 8 es un 3. 5 arriba y 3 abajo 5 tercios. ¿Te acuerdas que te había dicho desde el principio que esto tenía que dar sí o sí 5 tercios? Bueno, mira como lo estamos demostrando con un cambio de base del logaritmo. Cambio al logaritmo base 2 por mera conveniencia. Pero ya sabes que da 5 tercios. Pero ya va, espérate un momentico. Mira. Esto es logaritmo base 2 de 2 a la 5 y esto es logaritmo base 2 de 2 a la 3. Mira qué sucede con el 5 y el 3. Por propiedad de los logaritmos ¿qué hacemos? El 5 lo podemos quitar de aquí y pasaría a escribirse aquí afuera multiplicando. Y el 3 también lo podemos anular de acá. ¡Qué bello es la matemática! ¡Qué hermoso es esto! Cuando tú entiendes qué estás haciendo y por qué. Y logaritmo base 2 de 2 sería 1. Esto que está aquí es 1, compadre. O sea, el exponente que le pongo al 2 para que me dé 2 es el 1. De hecho, ven acá. Aquí por cosas de la vida y del destino lo que tienes aquí arriba es igual a lo que tienes aquí abajo y por eso se anulan también. Los puedes simplificar. Y por eso te quedaría solamente el 5 tercios. Pero quiero que entiendas el propósito del cambio de base. Es que bajo la conveniencia o bajo la necesidad que tú tengas vas a poder hacer modificaciones de la expresión basado en esto. Y aquí porque era logaritmo base 2 pero yo lo voy a escribir de forma genérica. Y ahí es donde tú obtienes la fulana fórmula, entre comillas, del fulano cambio de base. Aquí porque lo hicimos de esta manera, mira como si podemos concretar que efectivamente es el 5 tercios. Y tú dices qué bueno cuando le encuentres el sentido al asunto. Ahora ven acá, compadre. Ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a hacerlo de forma genérica. ¿Te parece? Genérico, genérico. Mira lo que hicimos aquí. Logaritmo base 8 de 32. Yo te puedo decir logaritmo base a de b. Logaritmo base a de b es igual a qué? Si yo esta cantidad la puedo expresar como una potencia y ese exponente lo bajo a multiplicar y le hago lo mismo. Mira que al aplicar logaritmo a una base genérica que tú quieras, tú puedes decir que esto al ser igual a esto, mira cómo, mira, mira cómo la potencia de la potenciación conocida aquí como el logaritmo del argumento, mira que está en el numerador y la base que tenías antes y ahora está en el denominador. De ahí es donde sale la fulana fórmula genérica. Que cuando tú tienes el logaritmo base a de b y tú no quieres trabajar con esa base porque te conviene cambiarla a otra base que está presente en el ejercicio o porque ya conoces que hay un camino mucho más práctico, usted dice lo voy a escribir como la división de un nuevo logaritmo donde la base es la que tú vas a establecer, mi pana, la que a usted le dé la grandísima gana. Logaritmo base c, logaritmo base lo que quieras, arriba y abajo. Me quedaría el mismo logaritmo con la base que yo quiero y arriba sería del argumento y abajo sería de la base anterior que nosotros teníamos. va a colocar la b en rojo y aquí la b del numerador en rojo y va a colocar la a en naranja y mira que es la misma a que tenemos acá. ¿Y quién es c? Whatever you want. Esa es la fulana fórmula del fulano cambio de base de un logaritmo que uno consigue en todos los textos en internet, en cualquier lado. Lo consigues ahí pero ¿por qué? Ya viste por qué se hace y ya viste cómo realmente con un ejemplo se cumple. Cumple realmente lo que nosotros tenemos ya en la mano. Y voy a aprovechar con una calculadora básica algo importante para que tú veas cómo podemos hacer las cuentas. Para que veas cómo puedes engranar todo lo que estamos haciendo acá y tú digas oye tiene ya un poco más de sentido. Mira que el valor de A, B y C puede ser lo que tú quieras. Ahí también uno lo consigue por ahí y que no que el logaritmo base A de de B ¿qué pasa si yo lo quiero transformar al logaritmo neperiano? Logaritmo neperiano de B sobre el logaritmo neperiano de A. También recuerda que ya lo habíamos hecho en videos anteriores que el logaritmo natural gracias a a a a neper en este caso es base E el número irracional. base E pues yo puedo transformarlo a una base natural en el caso de que yo quiera y yo lo necesite o a mí me convenga no importa lo que tengas ahí a la mano. Ahora ven acá un segundo ¿qué pasaría si yo tengo logaritmo base 5 de 36 y tenemos que sacar esa cuenta en una calculadora básica? Mira, voy a buscar dónde está mi calculadora básica 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 incluso la he usado tanto que ya está hasta hiper hiper mira los botones como están todos borrosos una calculadora hiper básica yo aquí no puedo calcular el logaritmo base 5 de 36 ¿por qué? porque esta calculadora así por encimita o así por encimita no quiero cambiar la base ni nada aquí ni siquiera se ve bien pero dice log del logaritmo y ese log del logaritmo es base 10 entonces si yo quiero sacar la cuenta logaritmo base 5 de 36 con base 10 esta calculadora con ese botón no me funciona entonces a mí me conviene agarrar y decir lo siguiente ven acá yo puedo calcular el logaritmo base 5 de 36 si mi calculadora lo tienes con base 10 déjame hacer logaritmo base 10 del 36 dividido logaritmo base 10 ¿de quién? del 5 y ahí sacas tu cuenta ¿cuánto hará eso? y logaritmo base 10 del 36 entre el logaritmo base 10 del 5 mira como lo pongo acá ¿sí? hice la operación y al sacar la cuenta de esto resulta que me da 2.22 pero ven acá porque lo voy a comprobar ya tú vas a ver cómo lo vamos a hacer 2,22656 bla 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 voy a guardar este resultado porque tiene infinitos decimales en la calculadora en la memoria esto en la parte a mira que lo acabo de guardar allí en a en el almacenamiento a todo ese número porque eso es lo que nos está dando nosotros acá ¿no? aproximadamente 2,22 bueno vamos a redondear la 2,23 vamos a redondear la 2,23 si esto es correcto y si el cambio de base funciona resulta que el 5 elevado a esto me tiene que dar 36 5 elevado a esta cantidad me tiene que dar 36 porque esa es la definición formal del logaritmo ahí es donde tú compruebas que el cambio de base funciona vamos a ver si es verdad oye qué bonito qué bonito mira cómo lo pongo es más por ahora no voy a colocar el decimal completo sino voy a colocar voy a redondearlo a 2,23 mira 2,23 5 elevado a 2,23 vamos a ver cuánto da aquí en vivo mira en vivo grabándolo en directo en este momento 36,19 ey se acerca mucho pero entonces espérate un momentico vamos a elevar realmente el 5 al valor exacto 5 al valor exacto a que lo guardé en la calculadora me tiene que dar 36 mira mira, mira, mira oh qué bonito eso te indica a ti que esto es cierto esto es verdadero y mira que fue por conveniencia porque la calculadora solo me saca esto con logaritmo base 10 pero resulta que yo te voy a decir ahora no, no qué pasaría si ahora yo no pongo logaritmo base 10 sino que pongo logaritmo neperiano logaritmo natural si el cambio de base ahora yo lo llevo al logaritmo natural mira cómo me quedaría logaritmo natural del 36 dividido logaritmo natural del 5 ¿será que me va a dar igual? vamos a sacar la cuenta ¿dónde está el logaritmo natural aquí? aquí está el logaritmo natural del 36 ¿vale? dividido logaritmo natural del 5 vamos a ver cuánto da esto ¿da? eh mira, da lo mismo ¿por qué? porque se supone que lo que estoy calculando aquí es el exponente del 5 que tiene que llevar el 36 no importa la base que yo coloque este cociente esta razón va a dar lo mismo independientemente de la base que yo le ponga logaritmo este cociente me tiene que dar el exponente que le pongo al 5 para que dé 36 por eso va a dar lo mismo mis panas y ahí donde tú dices ok que estás encontrando el exponente con el uso del fulano cambio de base y mira que sí sí aplica de que 5 elevado a ese valor aproximado que estoy redondeando yo aquí 2,23 me está dando mi 36 la calculadora obviamente te da un valor exacto y ahí donde tú dices ok ya sé cuando lo necesito ¿qué significa la fórmula? porque es que ahí está la clave panas no te me aprendas las fórmulas de memoria te lo he dicho más de una vez en los videos si ya eres usuario de nuestra comunidad ya estás claro cómo nosotros aplicamos las cosas y te invito a que lo profundices y que entiendas para qué no te me aprendas las fórmulas de memoria mira cómo se pueden utilizar mira cómo pueden implementarse en el próximo video te voy a dar la propiedad genérica incluso con ejemplos donde esto lo voy a profundizar ¿qué pasa? si yo puedo si la base si la base de mi logaritmo y la potencia que tengo aquí las puedo escribir en función de estas cantidades como genéricamente ya lo vamos a traer para acá incluso este ejemplo te va a dar ese abre boca y aquí el cambio de base es arbitrario dependiendo del ejercicio que tengas lo vas a poder implementar más adelante vamos a tener ejercicio también para que lo puedas profundizar cuando se usa esto cuando lo necesito cuando hay sobre todo ecuaciones logarítmicas cuando hay una ecuación logarítmica esto es muy necesario cuando tengo logaritmos de distintas bases tú lo que haces es que la transformas uno de ellos a que tenga todas las mismas bases para que cuando todos tengan la misma base ahí sí pueda aplicar las propiedades de los logaritmos que ya trabajamos previamente en otros videos espero que esto te haya gustado si llegaste hasta aquí de pana gracias y bueno en la descripción hay mucha información de interés para ti está el módulo de los logaritmos en nuestra página web epsilonakademy.com que tenemos el servicio de epsilon plus gratuito para que vayas hasta allá y te veas todo así bien 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 cool y aprendas como debe ser y ya bueno ya sabes que ahí automáticamente te suscribes prendes las notificaciones nos sigas en las redes sociales en todos lados somos así epsilonakademy y aquí lo que aprendes no lo olvides espero que te haya gustado esto es cambio de base te dije desde el principio que te iba a explicar por qué esa formulita qué usos tienen qué beneficios tienen y hasta con la calculadora es útil nos vemos en un siguiente video chau chau muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas